Gracias a todos por venir conmigo en este camino tan largo pero me tomé de mi tiempo porque primeramente es necesario que para yo hacer un cambio en mi canal mi historia quede grabada y yo sé que ustedes como mi comunidad me van a entender que es muy importante que quede como decimos nosotros el antes y el después y por eso esta es mi historia sin inventarle calumnias a nadie sin inventarle una historia para que ustedes me estén escuchando gracias por estar aquí vengo en un largo camino y llevo todo el tiempo necesario para contarles mi historia yo le dije le dije a mi cuñada en ningún momento yo me he metido con esta mujer lo que yo he hecho es defenderme como usted lo escuchó porque me tocó lo más sagrado haciendo memes de mi hija el día de su boda yo estaba tranquila yo ya me estaba controlando porque mi guerra ya había terminado con el chimuelo por haberme acosado que yo le robaba videos y que y por la culpa de él yo cerré mi canal ya todito eso yo lo había dejado al pasado pasado yo lo había dejado atrás y no me importaba entonces pero aparece esta que pensó que pensó que me iba a callar no me cayó porque yo me caiga ahorita yo me he callado porque yo tengo personas que yo les digo y que me sigue mencionando o no este estuvo en el canal donde la vez pasada la mencionó pero ahora pues ni siquiera la mencionó más le vale porque yo ni siquiera pensaba que estaba viva ya yo pensé que yo en mi adentro yo pensé que ella no existía con esto que les quiero decir que a mí me vale y me da lo mismo que exista a que no exista a mí me vale pero que me digan cuando yo como meses después meses después me digan allá siempre la menciona qué es lo que pasa con con una carrapata que están ahorita por ahí pegada en el chuchucuyo porque la verdad parecen garrapatas en el chuchucuyo del caballo entonces yo la verdad yo no quería seguir con esa mujer porque puede ser mi abuela y yo quería yo quería respetarla pero la mujer se puso a investigar gente habló de mi yerno y yo no yo no me iba a quedar callada pero un día me contactan por instagram me dicen doña rosy le tengo algo que se lo quiero entregar antes de morirme y yo como primero me dijeron doña rosy alguien quiere saludarla quiere hablar con usted en instagram me están pidiendo si le puedo dar su contacto de instagram yo le dije sí sí déselo y así fue y me empieza a con me empieza a compartir todas las mentiras que investigaba todas las mentiras que investigaba porque investigó un muchacho llamado nombre que no lo voy a decir de 25 años quien será solo Dios sabe y ni me importa pero que la mujer decía que esa persona y ni voy a decir lo que lo que dijo que era que era buscado ahora yo le puedo decir ustedes algo ustedes creen que una persona que esté siendo buscada por el por el presidente de eeuu puede casarse cuando cuando uno cuando uno se casa somete una aplicación y se reporta con todos los datos y se esté casando con una americana verdad que no tiene lógica las mentiras que la mujer pegaba pero como todos se lo creían no no todo nadie le creía ya les quede claro todo nadie le creía pero las teniente entretenida aquí con las mentiras con las mentiras tengo dos personas como testigos que todo lo que ella decía que investigaba eran puras mentiras puras mentiras y eso no necesito yo testigos convenirme a decir que yo tengo 57 años es la primera mentira convenir a decir que mi yerno tiene 25 años es otra mentira entonces quien me va a callar a mí cuando a mí nadie me va a investigar porque todo lo que sacan es pura mentira dicen que han abierto una cuenta por ahí que ahí ponen el nombre que supuestamente soy yo oigan bien a mí me repala porque todo lo que saquen a mí me repala porque yo ni cuenta me doy ni cuenta porque yo no tengo tiempo miren donde voy ustedes creen que yo tengo tiempo para estar investigando gente para estarme metiendo en la vida de la gente no tengo no tengo porque yo tengo trabajo con mucho orgullo y aquí les pongo las pruebas que si yo quisiera abrir un canal de mi día a día todas esas mujeres no me llegan pero ni a lo blanco que tengo en las uñas y la del desierto peor porque es otra garrapata pegada en el chunchucuyo que si yo hablara con el vocabulario de antes les dijera una garrapata en mi culo pegado así era mi boca todas esas que hablan eso es lo que son pegadas donde escucharon porque no se quieren despegar ahí están chupando la sangre así como yo pierdo mi tiempo escuchándolas jamás porque mi tiempo es oro y yo si lo valoro el día la noche es para dormir no para estar hasta las 3 de la mañana insultando maldiciendo a la gente que no conozco pero que pero que lo haga la que quiera no hay problema que lo haga la que quiera si eso la si eso la hace feliz que siga a ver hasta donde llega solo recuérdense que todo se paga y con una cuarta más así es que yo a mi no le voy a negar que todo ese todo ese todo ese proceso todo ese pasar toda esa tribulación todo ese infierno porque le podemos poner así no crean que yo no me no bambalié claro que bambalié pero como yo tenía una familia que me apoya no terminé loca ok porque sea como sea afecta que te estén acosando porque será acoso a mi familia a mi persona y a todos los de las iglesias imagínense acosando iglesias que culpa que culpa tenían que culpa eso si es es acoso abogaducha de quinta eso si es acoso Hilton foca si no saben que es acoso investiguen que es acoso entonces eso y muchísimo más mi gente que yo he pasado en esta plataforma por el capricho y el ego porque eso es lo que a uno se le abre el ego del diablo que ninguna y dice y decía yo ninguna vieja me va a callar a mi a mi no me van a callar eran mis palabras que gané con eso si gané dinero claro que gané dinero pero el resto no se gana nada porque uno quisiera ver a todo el mundo preso por todo el daño que hace pero no se puede no se puede porque cuando no hay suficientes pruebas no se puede yo esperaba después de la última llamada que le hizo a mi cuñada porque me acosaba a mi cuñada yo dije la próxima llamada ni se imagina lo que le espera pero la vieja fue bruja y no volvió a llamar y más le vale que enrolle su cola y que se olvide de mí y que no me ande mencionando en canales porque yo ni siquiera la hago que existe como la Hilton como la foca yo no las hago que existen porque están fuera de mí fuera fuera y a mí no me van a robar pero ni un minuto de mi tiempo para yo irlas a escuchar pues hasta hoy vuelvo y le repito hay casos abiertos de parte de las iglesias yo no voy a pagar ni un 5 pero si no hay pruebas no se puede proceder no se puede porque lo que iban a abrir con esta mujer de Panamá era por lo menos que le pusieran un staff para que respeten los abogados porque anda dejando a los abogados por el piso yo hablé con varias personas a Panamá y eso es lo que decían nos anda poniendo por el piso a nosotros si con tanto sacrificio el verdadero abogado trabajó con tanto sacrificio para que la gente diga todos son iguales no vale la pena entonces así es como terminó hasta hoy que yo me de cuenta la persecución solo que ha aparecido otra garrapata por ahí porque así le vamos a poner haciéndose creer que ella va a hacer justicia ¿de qué? ¿de qué? cuando aparecen esas personas que no tienen pero ni siquiera mil quinientos seguidores suscriptores vamos a ponerle seguidores en TikTok eh y ya se creen que son unas grandes influencers yo le puedo decir a estas personas tú quieres ser una gran influencer una gran youtuber ándate a la India vete a la India si salí viva sigue con ese ego que tiene de influencer que tiene muchas vistas que tiene mucha gente que la quiere y que Dios guarde que ella es la mejor vete a la India y cuando regreses si es que salí viva entonces yo te voy a apoyar voy a ir a escucharte por lo menos aunque no te aunque no te salude ni te dé mi suscripción pero te voy a escuchar cuando regreses de la India si es que salí viva eso es lo que yo le puedo decir a la víctima a la que se está comparando ay que judicita en vida de donde judicita mi respeto mi judicita se merece respeto aunque el hombre la haya puesto por el piso pero se merece respeto y aclaro yo nunca he acosado para mal a esos niños la que se ha dado gusto a hacerlo son otras personas que critican y que juzgan que yo lo he hecho cuando la que lo ha hecho es ella amo ahora mi vida me siento feliz de no escuchar yo le llamo basura vamos a dejar este video hasta acá esta es mi historia no se vaya que ya falta poco ya falta poco no se vaya y gracias por estar conmigo hasta el final en este video en este video no se vaya